Bueno, pues con este instrumento vamos a tomar una obra muy bonita y muy divertida que se llama cernitos. Eso, eso. ¿A nadie le ha recordado el sonido distinto que hacen los cernitos? Eso. Pues entonces ahora, los cuatro, bueno, tenemos una cernita más, los cinco. Vamos a intentar quitar los cernitos. Luego al final, de la horita, os preguntaré si lo hemos conseguido, que os parecen cernitos de verdad. Unos cernitos más grandes que otros. Yo soy el cerno más grande. Porque tengo el cerno más grande. Vamos a ver si hay división. Cerno más grande. Oh, ouais. Gracias. 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 Gracias.